Lecciones gratis, gracias a Patreon. ¡Hazte patrón ya! ¡Un café al mes! ¡Kouhio, yoroshiku! Ha llegado el momento de recapitular y de ver todo lo que caracteriza a este querido hombre que es Vai, con suru, suru vai, ishtabai y con nombres, adjetivos, ina. No vai, hijou no vai. Se traduce como en caso de que vayas a o en caso de que hayas hecho algo, cuando viene la forma diccionario delante de vai, suru vai, chikokusuru vai, okureru vai o cuando viene la forma ta. Eso ha ocurrido ya, ha acontecido. Okuretabai, chikokusitabai, yasundabai, jikonyatabai. La segunda gran característica es que con vai ponemos muchas situaciones que pueden ocurrir y que son realistas. No podemos inventarnos personajes ni poner situaciones que no ocurran. Por ejemplo, tori no vai, en caso de que sea un pájaro. No puede ser, no existe esto. Tenemos que hablar de cosas muy realistas. Tsunami ga, kitabai, jishin ga, okitabai, hijou no vai. Todo esto es, imagínate que están allí con el pizarrón y están diciendo, señores, señoras, en caso de que ocurra esto, hagan esto, en caso de esto, hagan esto, en caso de esto, hagan esto. Eso es lo que sugiere el vai. Otra gran característica es que vai es impersonal. No se refiere, no tiene sujetos, no se refiere ni a mí, ni a él, ni a ella. Se refiere a la situación y la solución que ofrecemos después de vai, es la que todo el mundo, toda persona humana, tomaría, haría en caso de que eso ocurriera. Y la última y cuarta gran característica de vai es que es muy formal. Vamos a dejarlo para la gente que escriba en el papel, en e-mails, en cartas, en conferencias o en clases de japonés en Japón y en el Mindano Nihongo, etc. Lo que es conversación, vai, evítalo. No te voy a decir que no lo uses, no. Evítalo. Tienes que saber también que el vai se puede sustituir por el tara y por el toki y no pasa nada. No te preocupes. Toki está más cerca del vai y el tara como que no hace diferencias entre el du y el ta delantre del vai o del toki. Tara es mucho más difuso, pero también es mucho más usado en la conversación. Cuando hables con amigos, usa el tara. Cuando escribas, usa el vai. Cuando quieras describir una situación siendo muy tiquismiquis, usa el toki. Para terminar, veamos la siguiente situación, que es asunokunrendes. Estamos en una práctica de entrenamiento para los policías, que es asunokunrendes. Y van a plantear varias situaciones muy realistas, es un contexto muy formal y vamos a ver qué soluciones ofrecemos. Diremos cosas como... Eh,皆さん,警察 no minasama. Ah,今日は来ていただいて, arigatou gozaimasu. Ima kara... ...spiichi wo hajime saせていただきます. Yoko kiite kudasai, ne? Doroboo o hakken shita bai... Botan o osite kudasai. Doroboo o hakken shita bai... En caso de que veáis a un ladrón, lo descubráis, pulsad el botón tal, ¿no? Tenemos una guía de botones, imagínate que es la situación de entrenamiento. Doroboo o hakken shita bai wa... Ichi wo osite kudasai. Más situaciones. Dishin ga okita baai wa... Ni wo osite kudasai. Tsunami ga kita baai wa... Sanju ni wo osite kudasai. Vakaranai baai wa... Nani mo osanai de kudasai. Google de sagasite kudasai. Keiho ga naru baai... Keiho es la alarma de la policía. Uuuu... Eso es keiho... Keiho, eh, joder. Keiho ga naru baai wa... Sanju wo osite kudasai. Te pongo como tareas que recapitules, veas todas las características que he dado del baai y que tiene el baai, y que las veas aplicadas, las puedas escribir de esta situación de keisatsu no kundan. Gambarte kudasai, ne.